Las montañas están llorando y sus lágrimas están formándose lagunas. Mi nombre es Saúl Luciano Lluvia, soy de Huaraz, de familia de pequeños agricultores. De profesión me he formado como guía de montaña. Como se puede ver, la roca va a ir descubriéndose porque el glaciar ya cada vez más está retirándose. Lo que vamos a ver la laguna era glaciar y la mayoría de las lagunas han ido formándose y también otras lagunas han ido desbordándose. Todo esto antes del aluvión del 41, por supuesto, esto era todo un glaciar. Lo que ocurrió en el año 41 ocurrió una avalancha y creó un oleaje y quebró el vique natural. Y más abajo había otra laguna y juntos los dos destruyeron una parte de la ciudad de Huaraz. A la izquierda vemos el glaciar Baitarajú. Y arriba vemos unos glaciares coagantes. O sea, están en una inclinación muy extrema, unos grandes bloques de hielo. Entonces, el riesgo es que se pueda caer el agua. Y acá hay un gran volumen de agua. Pueden causar un oleaje que se va encima del dique que está acá, delante de la laguna. Y el agua se va hacia abajo. Y no solo se puede caer el hielo, el glaciar, sino por el cambio climático también está degradando el termofrost. O sea, está degradando la misma montaña debajo del glaciar. Y en el peor caso, lo que puede suceder es que se desprende un bloque de la montaña, o sea, un bloque de roca muy grande, con el glaciar encima, con el hielo. Todo se cae a la laguna con una gran energía. Y eso puede provocar un oleaje grande que provoca un aluvión que puede amenazar a la ciudad de Huaraz. Y todo, toda esta agua estaría bajando por el río, arrastrando todo en el camino, arrastrando los árboles, las vacas, las casas. Todo lo que está ahí se va hacia abajo en una gran masa con el hielo de arriba, las rocas, con todo. Eso baja por la quebrada, baja por todo el valle, por el mismo camino donde bajó un aluvión en el 41. Más o menos estiman que si hubiera un aluvión, estarían afectadas algo de 50.000 personas. Se hizo la señalización en toda la ciudad de Huaraz. Hay más o menos algo de 400 señaléticas, donde indican los puntos de seguridad, la zona de peligro y la ruta de vacación. Estas son las sirenas que se instalaron para que se sincronizan en toda la ciudad y pueda ser escuchado. Es un tipo de sonido especial para que la gente no se pueda confundir. Es automático, ya tiene un software que va desde la laguna para el Cacocha, tiene un sistema de internet y va hasta el gobierno de la región. Aproximadamente tienen 20 minutos para salir, o sea, en forma moderada, evacuar. Especialmente esta zona que es Nueva Florida, que es como un callejón y la zona de seguridad está más arriba. Por eso esta zona es crítica. La preocupación es eso, cada día hay menos glaciar, se puede ver acá las rocas. La desglaciación, el calentamiento global ha hecho que esta laguna se formase, que haya crecido de tamaño, de volumen. En los últimos años hemos perdido el 43% de los glaciares en toda la cordillera blanca. Esa es la consecuencia de la desglaciación y pues hay responsables. Todo el mundo sabe que son el humano y las industrias que están contaminando más unos más que otros. Cuando empezamos con la demanda pensé de que si no hacemos nada, pues en nuestros ojos va a ir desapareciendo el glaciar. Con el tiempo ya no vamos a tener suficiente agua. Como guía de montaña es parte de mi trabajo. Como agricultor necesitamos el agua que baja de la montaña. La demanda consiste en que la empresa se responsabilice por los daños medioambientales. Lo que estoy pidiendo es que él se responsabilice por ese porcentaje a esa obra definitiva que el gobierno está por ejecutar. Tenemos la prueba de que el cambio climático está ahí, así que no hay duda de eso. Porque es uno de los más grandes, así que tienen que darme un poco de dinero para asegurar el agua mejor. Así que eso es lo que pedimos en la primera línea. Las autoridades han hecho el esfuerzo de construir diques, por ejemplo, ahora lo que vemos. Y pues también ahora se puede ver las tuberías que han colocado. Es por parte de las autoridades, claro que por la insistencia también de los ciudadanos y, bueno, para la protección de la ciudad. En los 70 se construyeron dos diques de seguridad donde puede bajar el agua. Eso fue terminado en 1974 porque las autoridades en Perú están preocupadas que podría haber otros aluviones. Ha habido un retroceso glaciar acelerado y como iba desapareciendo el glaciar se abrió un gran espacio y ahí se formó la laguna. Entonces, como les comenté, en 1974 la laguna tenía medio millón de metros cúbicos y por eso construyeron el dique. Según los últimos estudios, esa laguna ahora tiene 17 millones de metros cúbicos. O sea, está 34 veces más grande de lo que era antes de cuando construyeron estos diques. Quiere decir que según los estudios, esos diques ya no son suficientes. Bueno, si ganara, pues es buen señal que la empresa va a cambiar su método de trabajo, de producción. La empresa dice que usa mucho carbón para producir energía eléctrica. Es normal que nos defendamos, es normal que cuando estás viendo las montañas tienes que preocuparte. No preocuparse y dejar que pase creo que es una irresponsabilidad. Las montañas están desapareciendo, los glaciares están retirándose, alejándose delante de nuestros ojos. Gracias a la montaña he podido trabajar como guía de montaña. He podido mantener, soportar a mi familia. Y con esa montaña, por los ríos que bajan, he podido alimentarme. He podido sembrar, he podido cosechar. Creo que la montaña para mí es todo. Gracias, mi familia. Gracias. Gracias. y en Cochacuna.